Esta paz que yo siento en mi alma No es porque todo me va bien Esta paz que yo siento en mi alma Es porque yo sigo aquel que es fiel No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guio por mi estar, alegre soy No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guio por mi estar, alegre soy Y aunque la higuera no florezca Y no haya frutos en la vida Y aunque los montes salgan a la mar Aunque la tierra tiende, debo confiar No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guio por mi estar, alegre soy No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guio por mi estar, alegre soy 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 No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guio por mi estar, alegre soy No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guio por mi estar, alegre soy Alegre soy A la egresor A la egresor